¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Tres las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer, yo, 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 yo Andate Llega el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Llega el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue juzgándome Que te voy a dar puro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, yeah Faru Rao Alejandro Rao, Rao Farruko Pari, Gaia Evo Jedis Ulb y Romer, Ulb y Romer Dímelo, Weldon From Miami Charo Duars Entertainment Carla Sensei Album Fiber Music Ey Fiber Music Amor Fiber Music Set Troj Arig